En esta edición de las Creative Talks Podcast, ¿qué es el pensamiento lateral? Te contamos todo. Y vamos a hablar de algo que está totalmente relacionado con la creatividad y que de hecho muchas veces se confunde con la creatividad. Y estoy hablando de un concepto que fue acuñado por Edward Bono en el libro New Think, The Use of Lateral Thinking, y el concepto es el pensamiento lateral. Bueno, ¿qué es el pensamiento lateral? El pensamiento lateral se plantea como una técnica para resolver problemas y situaciones de una manera más imaginativa, es decir, un enfoque completamente creativo y completamente distinto al que el pensamiento lineal propone. Por lo tanto, lo que Edward planteaba en su libro es que esta es una forma muy específica de organizar los procesos del pensamiento a través de diferentes estrategias o razonamientos poco comunes que normalmente serían evitados por un tipo de pensamiento más lógico y racional. En este caso, el pensamiento lineal está mucho más orientado a esta parte lógica, a la parte racional. Por lo tanto, el pensamiento lateral, pues es justo, no voy a decir que totalmente la antítesis, pero sí una alternativa de ver las formas y los planteamientos de los problemas de una manera totalmente distinta. En libros hablamos de la obra gráfica Maus, del autor Art Spiegelman y de la oportunidad que tienen libros como estos. Y finalmente, hablamos de, ¿es el cerebro humano una computadora cuántica? La respuesta es sí. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana me acompaña John Black. John, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Fer. Fatal. Me siento muy mal. Esta semana nosotros tuvimos una dosis, la tercer dosis, que es la dosis de refuerzo. Y en gente como yo, de esta complexión y edad, prácticamente nos fulminó, literal. Estoy muy mal, no hemos dormido bien, a menos yo a nivel personal. Pero aquí estamos. Aunque, la verdad, llevamos un día de desfazo. Esto debió haber salido el día de ayer, pero no estábamos en condiciones físicas. Pero aquí estamos en este momento. Bienvenido a las Creative Talks. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Bueno, pues vamos a comenzar de lleno con el tema central. Y vamos a hablar de algo que está totalmente relacionado con la creatividad y que, de hecho, muchas veces se confunde con la creatividad. Y estoy hablando de un concepto que fue acuñado por Edward Bono en el libro Mew Think, The Use of Lateral Thinking. Y el concepto es el pensamiento lateral. Bueno, ¿qué es el pensamiento lateral? El pensamiento lateral se plantea como una técnica para resolver problemas y situaciones de una manera más imaginativa. Es decir, un enfoque completamente creativo y completamente distinto al que el pensamiento lineal propone. Por lo tanto, lo que Edward planteaba en su libro es que esta es una forma muy específica de organizar los procesos del pensamiento a través de diferentes estrategias o razonamientos poco comunes que normalmente serían evitados por un tipo de pensamiento más lógico y racional. En este caso, el pensamiento lineal está mucho más orientado a esta parte lógica, a la parte racional. Por lo tanto, el pensamiento lateral, pues es justo, no voy a decir que totalmente la antítesis, pero sí una alternativa de ver las formas y los planteamientos de los problemas de una manera totalmente distinta. Y aquí quiero entrar con una cosa. Seguramente ustedes han escuchado que la gente dice, no, ah, bueno, y a lo mejor algunos de ustedes ahorita están pensando eso. Esto es pensar fuera de la caja. Y aquí quiero aclarar un punto muy importante, que en lo personal me causa mucho escozor cuando la gente dice eso. Porque, y aquí sé que estoy abriendo un paréntesis, pero es totalmente necesario para hablar de pensamiento lateral. Nunca ningún ser humano va a poder pensar fuera de la caja. Y seguro tú estás ahorita en shock de qué, cómo, por qué. Siempre hay una caja. Siempre hay una caja. Entonces, aunque tú digas, no, estoy pensando fuera de la caja porque estoy pensando fuera de esta caja, siempre vas a estar colocado en una caja. Esa caja son tus creencias, tus alcances, tus visiones, tu cultura, tu contexto, el propio, inclusive el propio universo de lo que conocemos está dentro de una caja. Entonces, pensar fuera de la caja es ilusorio. En realidad no estás pensando fuera de la caja. Solamente estás pensando de una forma distinta. Estás abordando el problema de una manera distinta, pero siempre estás dentro de una caja. O sea, es falsa la idea de pensar que estamos fuera de una caja. Cuando sales de una caja es porque ya estás en otra. Entonces, olvídense de ese tema de pensar fuera de la caja. Mejor entendámoslo como una forma o una alternativa de pensar y abordar los problemas, porque tampoco quiero satanizar el pensamiento lineal o el pensamiento lógico. Ambos son necesarios. Es más, todos los tipos de pensamiento que podamos tener y desarrollar son necesarios para tener mucho más perspectivas de un solo problema o de algo que se nos está presentando. No es que uno sea mejor que el otro o quienes están teniendo más pensamiento lógico sean malas personas o buenas personas. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo todos intentamos desarrollar estas habilidades para cada vez tener más y mejores perspectivas. Para mí, Edward Bono es un tipo que, Fer, a mí me parece una referencia completa cuando hablamos de creatividad. Eso es indudable. Sin embargo, cuando lo conoces, cuando conoces el tipo de contenidos que tiene, mi pregunta que la verdad me provoca es cómo puedo pensar distinto a Edward Bono, ¿sabes? Es como, ok, ya lo lograste, pusiste algo increíble, ahora quiero pensar distinto. Por una razón, Edward Bono procesa la creatividad desde la percepción que él mismo sabe que existe. Es como tu pensamiento, la fase en la cual tú sientes el mundo, lo entiendes y creas ideas a partir de ahí, es a partir de tu percepción. Pero para poder percibir el mundo de manera distinta, tienes que atreverte a procesarlo de manera distinta, por lo cual eso va a alimentar una nueva percepción o una nueva caja. Exacto, eso justo es el punto que quiero llegar. De hecho, cabe aclarar que Edward Bono abandonó el planeta o abandonó esta realidad el año pasado, pero totalmente coincido contigo, John. Es alguien que puso muchos puntos en la mesa que vale la pena discutir. ¿Y qué te parece? Vamos a defragmentar como este proceso del pensamiento lateral que propone Edward Bono y a partir de eso ir construyendo. Primero, Edward Bono señala que en su proceso existe esta primera fase que, como bien mencionas, John, es la percepción. Y una vez que percibes, pues ya tienes la segunda, que es el procesar, procesar todo aquello que percibiste. Y creo que aquí van muchas cosas interesantes. Primero, ¿cómo le hacemos para percibir de manera distinta? Si todos tenemos, bueno, digo todos, la mayoría, dos ojos y dos brazos, ¿no? O sea, es decir, ahí ya estamos limitados, ¿no? Por una caja llamada Sentidos. Sentidos, sí. Entonces, creo que ahí es donde empieza a jugar el darnos permiso, que hemos hablado mucho de eso en este podcast, de poder experimentar, ¿no? No Edward Bono, pero hay otros autores que proponen estos ejercicios como, pues, ponte lentes oscuros, sale a la calle y camina al revés. Estas cosas que parecerían tonterías, pero que de alguna forma u otra te ayudan a percibir el mundo de una manera distinta. Y ese es, Fer, uno de los problemas de la creatividad. Yo a nivel personal lo he dicho muchas veces. A veces me siento muy seguro y a veces totalmente inseguro de decirlo. Pero procesar la creatividad, es decir, ponerle un flujo lógico de pasos para desarrollarla y entenderla, me parece una de las tareas más complejas porque justo en el plano de la conceptualización y la percepción y el procesamiento, cada uno de nosotros, a pesar de que estamos limitados por los mismos sentidos, algunos con alguno menos, por ejemplo, pero al final del día sí tenemos posturas distintas por el contexto cultural en el cual crecimos o nos desarrollamos o lo que has venido acumulando con el tiempo a lo largo de tu vida. Por lo tanto, la creatividad se puede convertir en bifurcaciones infinitas. Y justo creo que ese es el punto que separa a la creatividad del pensamiento lateral. Mucha gente cree que el pensamiento lateral es sinónimo de creatividad, pero en realidad no. Bueno, si tuviéramos que distinguirlos, la primera forma de distinguir es que el pensamiento lateral es una técnica que nos puede permitir detonar creatividad. Recuerden que la creatividad no es una técnica, no es un método, no es algo afuera que aprendemos. La creatividad es algo con lo que nacemos, es una habilidad innata que la puedes estimular, que la puedes fortalecer, que la puedes desarrollar y llevar al siguiente nivel. Sí, pero no. La creatividad por sí no es una técnica, es una habilidad. Entonces, esa es la principal diferencia, que si nosotros aplicamos la técnica del pensamiento lateral, probablemente tengamos más oportunidad de generar creatividad. Voy a poner un ejemplo que me lo estoy inventando ahora mismo, Fer. Tú me calificas si va bien, va mal. Vale. O confunde. Desde mi punto de vista, y basado en lo que conozco de Edward de Bono, él ve tres tipos de pensamiento, ¿no? El pensamiento lógico, que es este, y una pregunta es, oye, ¿cómo es que podemos transmitir un podcast de audio? Ah, pues mira, lo lógico es que tengas un micrófono, bla. Hay un pensamiento lógico. Es muy selectivo, se basa en la lógica, es tremendamente racional, ¿no? Mucho, muy lógico. El segundo, es el pensamiento analítico, que lo que hace es, crea una serie de secuencia de ideas lógicas, previamente diseñadas, a diferencia del pensamiento lateral, que es el tercero, que pretende encontrar conclusiones alternativas. Entonces, poniéndole el ejemplo en el audio, pensamiento lógico, ¿cómo transmitimos un podcast de audio? Y la respuesta es de todos, micrófono, la, 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 en pensamiento analógico, perdón, analítico, o lógico, es, ah, pues tienes que tener internet, se conecta aquí, le da record acá, hay una secuencia de ideas que hacen que eso es posible, pero, en el pensamiento lateral, sería, ¿cómo puedo crear un podcast que transmita el contenido de un podcast, pero que no lo escuches con los oídos? Fuck, ese, fuera de la caja, que prácticamente lo acabas de deshacer hace unos minutos, estoy de acuerdo contigo, es, ok, ya me salí de mi caja, es como, salte de tu caja, piensa en otra caja más grande, sería tal vez el, Sí, ese, ese sí puede ser, o sea, piensa en la siguiente caja, respuesta a ese pensamiento que me acabo de inventar, es, ah, los huesos transmiten audio, porque en lugar de ser un programa que se pueda escuchar por los oídos, es un podcast que se escucha por los huesos, que terminan vibrando en tu oído interno, y hacen que se escuche el podcast de otra manera, pum, pensamiento lateral, y puedes desarrollar toda una industria de software, de hardware, que vaya potenciando como el conductor de audio de los huesos, puede generar audio para el cuerpo humano, ¿te das cuenta? Es una manera de aplicar estos pensamientos de Edward de Bono. Así es, al final del día, la idea de Bono busca generar saltos conceptuales, para romper la lógica de las pautas perceptivas propias del ser humano, es decir, esto debería, en el mejor de los casos, incluso romper nuestra propia percepción, o la percepción lineal a la que estamos acostumbrados, de manera que al modificar la percepción, se generan nuevas ideas, nuevas soluciones, totalmente distintas, a las que quizás en ese momento nadie había pensado, de esa manera como tú lo estás pensando. Por lo tanto, hay cuatro elementos básicos o fundamentales para el pensamiento lateral, o al menos de acuerdo a la teoría de Bono, ¿vale? Vamos con estas cuatro. La primera es la comprobación de las suposiciones, y esta parte me encanta, John, porque sobre todo creo que en los procesos de diseño, o los procesos creativos, ya sé que son dos cosas distintas, por eso los separo, normalmente o comúnmente lo que ocurre es que hay mucha suposición, y esas suposiciones a veces se convierten en nuestras realidades, ¿no? Como lo que hemos hablado aquí de, hay todas las personas les gusta comer tacos, ¿no? Y es como, pues no es cierto, esa es una suposición, porque en realidad hay personas que no les gusta comer tacos, ¿no? Entonces creo que está muy bueno que esta forma, o este paso que él propone, es claro, hay que comprobar nuestras suposiciones, si tú supones que el agua siempre va a ser líquida, pues no te perderías de los otros estados del agua, ¿no? Entonces creo que esta parte de mantener siempre la mente abierta, y desconfiar de los valores inmediatos, de los prejuicios, de los razonamientos previos, hace que te expongas a una mayor cantidad de elementos que pueden ampliar tu percepción. Y esa es una de las cosas que hace que yo me enamore de Tífer, porque desde que te conozco, con este tema de comprobar suposiciones, yo en la vida me manejaba con muchos absolutos, ¿no? Y es como de, ah no, todos son güeyes, todos son creativos, todos son increíbles, todos son malos, ¿no? Así. Y de repente te das cuenta que esa no apertura, ese gran despeje no conceptual que yo tenía, no me permitía poder entender esa realidad, o ver los alcances que podría tener, si la miraba desde otra perspectiva, donde mi suposición generalista me estaba cegando, me estaba metiendo en una caja muy pequeña, muy limitada, del entendimiento de, oye, rompe esta caja, te vas a topar con otra más grande, pero al menos vas a tener otro punto de vista distinto, mucho más complejo, mucho más abierto a las posibilidades. Totalmente, entonces cuando tú, si esto lo trasladamos, porque ojo, esto no nada más es en la vida de, la vida del creativo, no, es en la vida general, imagina que estás en una organización, tú llegas con todo el ímpetu de alguien nuevo que llega a la empresa, y quieres hacer cosas y te dicen, uy, no, eso no, porque, porque siempre se ha hecho así, ¿no? Y tú puedes comenzar a tener suposiciones de, bueno, porque siempre se ha hecho así, porque no han intentado de otra forma, o hacerte preguntas que provocan, porque romper las suposiciones provoca, porque como bien lo menciona John, es la ruptura de lo que se ha hecho hasta ese momento, de lo que se ha creído hasta ese momento, y por ahí empieza a entrar o filtrar ese aire, ¿no? Es como una compuerta cuando vas en el avión y se abre, pues qué es lo que pasa, esta succión, este golpe abrupto, es lo mismo que ocurre, entonces también hay que saber cómo lidiar con eso, o sea, tampoco se trata de retar por retar, sino de hacerlo de una manera propositiva, en la que estamos rompiendo los prejuicios, en pos de resolver un problema, no de satisfacer nuestro ego, eso es muy importante. Segundo punto, la formulación de las preguntas correctas, y aquí otra vez me encanta, porque yo siempre he dicho y pensado que la forma más fácil, o sí, como que el camino más fácil para generar nuevas respuestas, no es generando las respuestas, sino generando nuevas preguntas, entonces a eso se refiere acá con formular preguntas correctas, cuando tú toda la vida te has hecho las mismas preguntas, seguramente pues estás llegando a las mismas respuestas, pero en el momento en el que el pensamiento lateral sugiere que en lugar de enfocarnos en la solución debemos hallar primero la pregunta pertinente, es como lo que hablábamos hace dos episodios sobre esta idea de la lluvia de ideas que en lugar de lluvia de ideas fuera lluvia de preguntas, y creo que aquí es muy pertinente tocarlo porque es justo la forma en la que se permite plantear una perspectiva contraintuitiva, inclusive cuando piensas la pregunta y no la respuesta, porque en el momento en el que piensas en una mejor pregunta, automáticamente va a llegar una mejor respuesta, por lo tanto esto es muy importante en el pensamiento lateral, no hay que concentrarnos en la solución per se, sino en hacer la pregunta correcta. Aquí tengo que darles como un enfoque que Edward no lo hace, y que yo cometí muchos errores y me dolió muchísimo. El hacer las preguntas no es válido en todo el proceso, ¿ok? En el mundo, perdón por hablar tan generalista, es ahora la hipótesis que estoy abrazando, hay dos movimientos, un movimiento que se llama explotación, y otro movimiento que se llama exploración. Generalmente la creatividad es muy bien recibida en el modelo de exploración, ahí planteate todas las preguntas posibles. En el movimiento de exploración es donde están haciendo estas hipótesis, por lo tanto no estamos buscando una solución final, sino estamos haciendo planteamientos, nuevas interrogantes, nuevas hipótesis, preguntas que se formulan, y que emocionan al modelo para poder encontrar una conclusión que luego pueda explotarse, ya sea comercialmente o en un modelo de negocio. Si tú quieres hacer preguntas en el modelo de explotación, no va a funcionar, porque es como, a ver John, déjame operar la compañía, no es el momento de las preguntas, el momento de las preguntas es el momento de la exploración, a menos que tu compañía esté en una constante de exploración, explotación todo el tiempo, que desde mi punto de vista es el ideal que necesitamos tener en este momento. Pero si tú tienes este perfil de pensamiento lateral y cuestionas todo, inclusive lo que está en ongoing, pues por eso te metes en problemas. Y no es porque tú estés mal, sino porque el proceso no está listo para ser cuestionado, pero en la fase de exploración, las preguntas lo son todo, Fer. Creo que esto que mencionas es muy importante, porque justo por eso a veces evitamos el pensamiento lateral, como que vienen estas ideas de, ¿para qué pregunto si de todas maneras nunca pasa nada o nunca nadie hace nada? O quedó mal. O quedó mal o me regaña mi jefe, lo que sea. Pero creo que justo hay que encontrar o fomentar o crear, si es que no existen estos momentos y estos espacios donde hay oportunidad de hacer las preguntas. Y coincido contigo que cuando algo ya se echó a andar, pues las preguntas no van a pasar en el durante, pero sí debería haber un momento en el después donde se evalúa cómo fue esa idea, qué pasó con ella. Y ahí sí tendrían que venir las preguntas. Entonces sí creo que también debe haber ciertos momentos. Y de hecho ahorita lo voy a explicar con los videojuegos, cómo juega el pensamiento lateral y el pensamiento lineal, que también es importante. Vamos con el tercer punto de estos elementos básicos del pensamiento lateral. Y es la entrada de la creatividad. Y aquí es donde viene. Cuando tú estás rompiendo tus suposiciones, generando nuevas preguntas, pues casi que de manera automática el cambio y las perspectivas creativas vienen, o sea, llegan por sí mismas, porque estás incorporando nuevos elementos que normalmente antes de hacerte preguntas y de romper tus propias suposiciones no las veías como parte del proceso o no te parecían relevantes. En este momento esas preguntas detonan nuevas zonas. Digamos que es como si estuvieras en una zona de oscuridad y estos dos pasos anteriores hacen que tengas una super lámpara de halógeno y puedas alumbrar espacios donde antes nunca habías visto que había cosas. Y es ahí cuando se destapa o se ilumina estas nuevas zonas que te permiten generar una nueva dinámica o simplemente tener un nuevo enfoque o perspectiva. Me encanta esto que estás mencionando. Yo tengo un ejemplo visual. Tú estás en medio del bosque y traes una lámpara que compraste en el Oxxo de 50 pesos y con esa pretendes alumbrar el bosque y te das cuenta que no ves más allá de 30 centímetros de donde estás parado. Ha ido dos caminos. O te compras una mejor, con mayor potencia, lo cual significa volverte especialista y más potente en un punto de vista o de repente tener una mega lámpara o con muchos focos en todo el lado del bosque para que tengas toda la foto de qué está pasando en el bosque. Esto se traduce así. Un creativo, alguien que está con este pensamiento lateral todo el tiempo, hoy está trabajando en su diseño, imagínate que es un diseñador y está ahora trabajando en él, pero cuando termina sale a la calle e intenta subirse a una patineta y dominarla, pero luego se cansa y regresa y toma un muñeco de arcilla y piensa hacer un paper toy o un e-toy con eso y luego regresa y toma el violín y hace una clase de violín. La gente cuando ve ese tipo de cosas es como de este tipo, o ese ser humano, no tiene ni idea de qué quiere. Cuando exactamente es exactamente lo contrario, él sabe lo que quiere. Cada punto de vista, el punto de vista que te da la música, el punto de vista que te da el artista o el deportista o alguien de calle, que mañana vende churros en la calle, te das cuenta, es un nuevo comportamiento, un nuevo ángulo y entonces cuando te acercas a un fenómeno y tienes todos los ángulos posibles, te da una riqueza mucho más grande, no convencional, de resolver un problema con mayor nivel de apertura hacia todos los puntos que este ser humano tiene. De eso se trata la creatividad. Y finalmente, con esto llegamos al punto número 4, que es el pensamiento lógico. Todo lo que hicimos al final del día sí requiere una deducción lógica, una rigurosidad, si lo queremos ver así, de pensamiento, una capacidad de interpretación que después de haber tenido este proceso de pensamiento lateral. Entonces, todo esto que ya hicimos, el haber iluminado nuevas zonas, el haber pensado desde nuevas perspectivas, pues al final se tiene que interpretar a través de un proceso que ahí es donde entra y nos ayuda el pensamiento lógico, en donde el pensamiento lógico ya ve y comienza a analizar la viabilidad de eso, de si es posible, si es factible, si para la compañía, qué retos representa. Entonces, ya aquí empiezan todos los cuestionamientos que hacen que eso baje a una realidad y que se determine su factibilidad o su aplicabilidad inmediata o a largo plazo, etc. Nosotros en las clases de Black School, cuando abordamos algo de creatividad, tenemos dos círculos. Un círculo enorme que trata de performance, es decir, esta parte de explotar. Y otro círculo enorme, igual con esa misma intensidad, de los artistas, que es justamente la parte de explorar. Bueno, terminas de explorar, es decir, tú ya saliste, viste, pensaste, te hiciste preguntas. Siempre, para que funcione en el modelo, necesita resolver un problema de la vida real con este nivel de lógica. Es decir, todo este gran ruido, posibilidades que creaste, termina en un proceso de refinación, de análisis lógico, para que se pueda aplicar. Es una disciplina del razonamiento, este pensamiento lógico, lo cual hace que esa idea deje el terreno de la creatividad excéntrica para convertirse en innovación. Es decir, una hipótesis que está dispuesta a salir al mercado a resolver un problema y lo resuelve. Pero la manera de resolverlo ya no es con la locura del pensamiento lateral, sino a través del pensamiento lógico. Y es un pensamiento que literal se alimenta del pensamiento lateral. Y como pueden ver en este ejemplo, tanto en los cuatro puntos como en lo que John propone y refuerza, al final del día, y no es la intención de este podcast, nunca lo han sido, nunca lo ha sido, no podemos satanizar el pensamiento lógico o pensar que podemos vivir sin él. Sobre todo quienes estamos liderando, trabajando en las organizaciones. O sea, sí se necesita la deducción lógica y por supuesto, estas dos formas de ver los problemas, habrá quien lo tenga más desarrollado, una forma de pensamiento, habrá quien se le facilite más el pensamiento lateral y habrá por el contrario a quien se le facilite más el pensamiento lógico. Pero las dos personas, en este caso, pueden desarrollar un pensamiento u otro. No significa que si tú eres muy bueno en el pensamiento lógico, ya estás casi casi que condenado a nunca desarrollar el pensamiento lateral. No, eso es una mentira. Todos podemos desarrollar ambos pensamientos. Por supuesto, siempre vamos a tener afinidad, facilidad para uno, pero se pueden desarrollar ambos. Entonces, eso es muy importante. Ahora, voy a poner un último ejemplo yo, nada más para que quede muy bien, muy claro el concepto de pensamiento lateral. Y es un ejemplo que también viene en el libro. Y es, esta pregunta me parece brillante. ¿De qué manera podemos pinchar un globo con una aguja sin que se fuge el aire y sin que el globo estalle? Claro, es maravillosa, ¿no? A ver, ajá, es como, ¿cuál es lo, o sea, el pensamiento lógico, a veces lo que pasa, y a mí cuando yo leí esta pregunta, sin leer la respuesta obvia, dije, no, pero no se puede, porque ¿cómo le haces? Y empiezas como, pero me encanta como el pensamiento lógico siempre salta, como que es el primer mecanismo de defensa de no, no, espérate, ¿no? Pero si ustedes se dejan ir y empiezan a pensar en estas diferentes formas y perspectivas, rompiendo sus suposiciones de que no se puede, o rompiendo, pues, sí, estas preconcepciones, puedes darte cuenta que la respuesta es muy sencilla y es, pues, se debe pinchar el globo estando desinflado. Y este ejemplo tan sencillo nos deja ver cómo el pensamiento lateral siempre es esta parte que intenta escabullirse del pensamiento lógico para poder investigar o averiguar o detonar nuevas formas o nuevas respuestas a un problema que aparentemente de inicio podría parecer que no se puede, ¿no? Entonces, eso me fascina porque si nos vamos al mundo de los videojuegos, John, y con esto quiero cerrar al menos lo que yo quería compartir, es tú en un videojuego tienes que estar, no sé, por ejemplo, ahorita que estamos jugando Cyberpunk 2077, que es una locura, pues tienes que estar bien atento, uno, de la historia, porque la historia es muy importante, o sea, si tú te saltas los diálogos igual y ahí ya se fue algo que dijo el muñequito este y ya te lo perdiste y ya no sabes qué hacer, ¿no? Luego, pero al mismo tiempo tienes que estar como que al tiro y siguiendo la lógica de la historia para saber qué sigue, cuántas balas te quedan y cuáles son tus habilidades y si ya le cargaste habilidades al monito y entonces, a mí lo que me encanta de los videojuegos y por eso siempre los he defendido es porque sí hay riesgos y todo, pero la verdad es que los videojuegos te ayudan muchísimo a desarrollar esta parte de pensamiento lateral y el pensamiento lógico. Creo que jugar videojuegos es un gran ejemplo de cómo tu pensamiento lateral y tu pensamiento lógico funcionan al mismo tiempo y se retroalimentan. Yo también estoy contigo. El problema es que yo no he podido dominar mi inteligencia emocional. Entonces, de repente, cuando pruebo una hipótesis de resolución y me matan, lo tomo tan personal que me vuelvo un mal jugador. No porque sea malo, sino porque me enojo, o sea, estallo, me frustro, ¿no? Y los jugadores, por ejemplo, veo en niños jugando Fortnite, ¿no? Donde hay un juego donde te pueden aniquilar en cuanto aterrizas o la misma naturaleza te aniquila y los niños ya lo ven natural como, ok, next try, ¿no? Es como, siguiente intento, como algo normal y van a intentar algo distinto o inclusive fuera de las reglas del juego para poder estar un escalón arriba de la resolución de ese problema. Y eso me encanta porque estás creando una generación de seres humanos con superpoderes mentales al momento que aplican este pensamiento lateral. El tema es el mundo no está tan dispuesto allá afuera de probar esa cantidad de hipótesis. Sí, y creo que aquí, ojo, también, o sea, no estamos diciendo que jugar 80 horas videojuegos es lo mejor, o sea, estamos diciendo que en medida los videojuegos es un gran punto de partida para poder desarrollar todas estas habilidades. Ahora, evidentemente, existen otras cosas más allá de los videojuegos que te permiten desarrollar esto, ¿no? y creo que lo primero es la práctica de generar muchas preguntas. Cuando tú logres desarrollar este hábito de desarrollar cada vez más preguntas y hacer más preguntas, eso seguramente te va a permitir tener un pensamiento lateral mucho más fluido. Y yo, nada más para dejarlos como picados para el siguiente episodio como tipo serie, me gustaría que en el siguiente episodio ya hablamos de pensamiento lateral, abordáramos y profundizáramos en qué es el pensamiento crítico, porque ahí también viene otra forma de resolución de problemas y nada más para que se queden intrigados e intrigadas, quiero decirles que la principal diferencia entre el pensamiento lateral y el pensamiento crítico es, uno, son dos formas de abordar un mismo problema o una serie de problemas, pero el pensamiento crítico se trata de dar un paso atrás sin emoción y por eso lo mencioné John, porque aquí es donde viene la parte de inteligencia emocional y de desprendimiento, porque en el pensamiento crítico es justo lo primero que tienes que hacer, dejar atrás tu emoción para juzgar o evaluar más bien un problema, mientras que el pensamiento lateral se trata todo de usar la emoción, la intuición y el pensamiento creativo para comprender más un problema, entonces me encanta porque estas dos formas se complementen muy bien, pero hay que aprender a dominarlas, a controlarlas, administrarlas y aplicarlas para que jueguen a nuestro favor. Sí, yo me declaro 100% lateral menos 100% crítico, porque yo, controlar una emoción, no, es impresionante, por lo tanto, Fer, para cerrar, Edward de Bono, fue un tipo que escribió más de 60 libros, es bestial escribir 60, bueno, suponiendo que no había Twitter y Instagram y todo, o sea, tenía mucho que postear, ¿no? y lo posteó en forma de libros. Y además, no, ¿sabes qué? Creo que lo que me gusta de sus libros es, porque el que hayas escrito muchos libros no significa que seas buen escritor, Paulo Coelho te están hablando, ¿no? Entonces, fue prolípico, pero no sé si era bueno. Ajá, exacto, pero creo que lo que pasa con Edward de Bono, al menos desde mi perspectiva, es que sí, o sea, es prolífico y además muy sintético, o sea, me impacta como cuando lees sus libros te parece tan obvio todo lo que está ahí plasmado, pero nunca antes lo habías pensado de esa forma, entonces creo que eso es lo que hace que absorbas más rápido lo que está ahí. Es obvio para nuestra generación, Fer, pero piensa en el momento en el que fue escrito, por eso le mando un abrazo a donde quiera que esté esta energía de Edward de Bono porque él escribió cada libro y dio cada clase que dio en los seminarios con una intención, liberarnos de la tiranía de la lógica a través del pensamiento creativo. Gracias, Edward Bono. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Blade Runner creó el imaginario colectivo cuando vimos a los spinners volar por los cielos. Los supersónicos también nos prometieron que algún día los veríamos en las calles y Corwin Dallas nos mostró en el quinto elemento que podías tener una vida si los manejabas. Hoy, en Desde el Futuro, hablaremos de uno de los máximos sueños de la humanidad, los autos voladores. Hace solo unos años parecía que los autos voladores eran solo ciencia ficción, pero la inversión en movilidad aérea avanzada ha despegado agresivamente. Empresas de innovación como NEC Corp de Japón, Aeromóvil, Klein Vision, Bell, Joby y Blade Hour Mobility están preparando vehículos EB-TOL, vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, que podrían revolucionar la forma en que nos desplazamos por las grandes ciudades. Empresas como Boeing, Airbus, Hyundai y Uber también están en esta carrera tecnológica. Incluso, la firma británica Vertical cuenta con una fuerte inversión de Virgin Atlantic y American Airlines. Los EB-TOL tienen el objetivo de ser silenciosos, cómodos, libres de carbono y prometen resolver el problema de congestionamiento vial de los autos terrestres, aliviando los problemas de transporte urbano y llevando a los pasajeros a sus destinos en un tiempo récord. Lo cierto es que los primeros vehículos comerciales voladores los veremos como taxis aéreos. En la actualidad, desarrolladores creen que sus vehículos estarán certificados y autorizados para el despegue en 2025. Aunque al interior de Uber se piensa de forma optimista y se espera que veamos el primer servicio de taxi volador funcional en 2023, gracias a acuerdos como la Ley del Espacio con la NASA, que les permitirá investigar conjuntamente cómo garantizar que el tráfico aéreo urbano se gestione de manera segura y eficiente. Por su parte, en Europa, tendrá su primer vertipuerto en Francia, el cual estará a tiempo para los Juegos Olímpicos de París 2024. Sí, sin duda veremos los primeros autos voladores en esta década. Reguladores en el terreno están trabajando arduamente para preparar las reglas y la infraestructura requerida para hacer factible esta nueva forma de transporte. Analistas de Morgan Stanley esperan que el mercado mundial de vehículos aéreos tenga un jugoso valor de 1.5 trillones de dólares para 2040, datos que han despertado una polémica importante. ¿Esta es una industria de autos voladores o una auténtica revolución en la aviación de nueva generación? Nos vemos en el futuro. Únete al mejor club de innovación, negocios, diseño, creatividad y futuros. Únete a Black Creative Intelligence. Suscríbete por 99 pesos al mes y ten acceso a artículos, reseñas de libros, recursos descargables, reportes, sesiones de innovación, revistas especializadas. Black Creative Intelligence. Suscríbete en el sitio blackci.rocks. Black Creative Intelligence. Presentado por Blackboard. What if? Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast. Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Conectando Puntos. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores. Conectando Puntos. Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, en estas tres semanas ocurrió en mi zona de curación de contenido que estaban hablando continuamente de un libro hecho por Art Spiegelman que se llama Maus. M-A-U-S Maus. La portada es muy escandalosa, Fer. Es un mundo de ratones, ¿no? Pero viene la suástica de Hitler y viene un gatito ícono como Hitler y es muy fuerte. Es decir, ves la portada y dices, ok, esto va a ser duro. Art Spiegelman es historietista norteamericano hijo de una familia judío-polaca. Por eso trae toda esta historia detrás de entender lo que ocurrió en el holocausto y qué fue lo que ocurrió con el movimiento y pensamiento respecto a los nazis y ese gran momento de la historia de la humanidad. Pero regresó porque el libro es más bien un cómic. Lo acabo de descargar. Sí, es una novela gráfica, ¿no? Es una novela gráfica. Lo acabo de descargar, lo estoy viendo ahora mismo, no lo he leído, lo estoy explorando mientras estoy hablando y sí, narra por lo que logro entender todo el contexto de una situación simulada con Maus con ratones de lo que se vivió en aquellos tiempos, de la persecución, del tipo de familia, de la estructura, del tipo de pensamiento. Puedo entender inclusive lo que ocurría en términos económicos y sociales hasta que termina estallando todo, ¿no? Aquí ya veo por la página 32 que ya entran a distintos poblados y se cuelga la bandera de la suástica. Entonces, es una manera de abordar un tema muy complejo, un tema histórico que es penoso para la humanidad a partir de gráficos, a partir de dibujos, a partir de cómic. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto hoy? ¿Y por qué quiero hablar más de lo que está ocurriendo y no tanto del libro? Porque hay que explorarlo. Acabo de leer un artículo en donde el autor le pide a internet, es decir, le pide a todas las páginas web que han hablado del libro, que dejen de hablar del libro o por lo menos lo dejen de poner gratuito. Porque estas últimas tres semanas lo que ha ocurrido con el fenómeno editorial, Fer, es que la gente se interesó tanto en saber por qué querían o por qué se estaba hablando de este libro prohibido que el salto lógico es, ah, lo busco en internet y estaba distribuido en múltiples lugares. La editorial, que es la Penguin, ¿cómo se pronuncia Penguin? Penguin Random House. Penguin. Penguin Random House. Acaba de emitir un comunicado por ejemplo al director del programa de bibliotecas abiertas de internet, del archivo de internet que pueden eliminar el libro de todas las plataformas posibles donde tengan acceso para que el libro se pueda vender comercialmente. Fer, aquí es donde me quedo yo con el análisis. El libro, no lo he leído, pero parece ser muy esencial en el entendimiento histórico de lo que está ocurriendo y lo hago un comparativo con uno de los libros que tú y yo leímos y que fue fascinante para nosotros. ¿Te acuerdas del libro de la montaña de significado? Nada se llamaba. Si tú no has leído el libro que se llama Nada, estás perdiéndote un libro tremendamente importante en tu historia. Nada fue un libro igual, prohibido durante muchos años, sobre todo en Europa. No se podía leer en ninguna escuela, también en Norteamérica, hasta que hace como cinco años lo liberaron por primera vez. Igual me equivoco en la fecha, pero fue hace poquito y se volvió un libro ya de acceso comercial y el libro es estupendo. El tema es que narra la historia muy trágica del significado de la vida desde el punto de vista de los niños que se topan por primera vez con ese significado de la vida. No te voy a arruinar el libro, tienes que leerlo, pero hago un comparativo. Nada perdió como 20 o 30 años de historia, Fer, por ser limitado, es decir, por estar prohibido. Pero estos 20 o 30 años de estar prohibido le permitieron a la autora, si no me equivoco a esa autora, tomar una reputación tal que el mundo necesitó leerlo, cosa que le está pasando a Maus. Maus, yo no sabía de la historia de la existencia de este libro, pero gracias a esta polémica despertada desde la cultura digital, las personas empezaron a interesarse y descargar el trabajo de este autor para poder entender el holocausto y ahora que ya tienen la atención del mundo, viene la gran conclusión que no se ha entendido en internet. Los nuevos modelos de negocio de internet no están basados en las ventas tradicionales, en este caso de un libro como Maus, que al parecer en este momento lo único que le interesa a Penguin Random House es vender los libros, como, ah, se puso de moda el libro por no sé qué pasó, quiero que nadie lo descargue en internet y voy a hacer todo lo posible por lo que se venda. Error. Lo que debería ocurrir es cómo hago para que si ya es un, ya tenemos notariedad, ya tenemos, ya tenemos notoriedad, notoriedad, y ya tenemos un punto importante de la atención, cómo hago para seguir aportando valor y el libro se convierte en la entrada de un ecosistema nuevo de valores de contenido que sí puedes cobrar por él. Sí, porque de hecho, o sea, el préstamo de Internet Archive de la versión digital no afectó en la venta del libro, o sea, y eso es lo que, pues, uno de los directores de esta biblioteca abierta dijo, oye, es que ni siquiera es como que la gente deje de comprar el libro por descargarlo o por pedirlo prestado de manera digital, porque además esta librería no es que esté haciendo piratería, es una biblioteca y funciona como cualquier biblioteca física, solo que es digital, o sea, tú no es que te den el libro, te lo prestan de manera digital, entonces. Lo complejo es que lo acusaron de infracción masiva de derechos de autor. Ajá, por eso, porque es como, oye, somos una biblioteca, es como si tú demandas por esa razón a una biblioteca física, no lo haces, pues no, porque sabes que la biblioteca se dedica a prestar libros y la idea de una biblioteca al prestar libros y sobre todo una biblioteca pública es que la gente pueda tener acceso a este tipo de obras que a lo mejor de otra forma no podría, pero eso no hace que la gente que sí lo puede comprar lo compre y eso creo que, pues es básico entender eso porque pasa en todas las industrias, ¿no? La música y todo, esta idea de los derechos de autor y de proteger la obra y que nadie la descargue, pues lo único que provocas es exactamente lo contrario porque la gente de internet dice, ah sí, pues ahora gratis, ahora pirata para que se les quite, o sea, entonces creo que lo que mencionas es importante, o sea, entender el fenómeno y saber cómo sumarte a algo que es cultural en lugar de intentar satanizarlo o clausurarlo o impedirlo, pues es que me parece, o sea, no sé por qué los editores siguen pensando de la misma manera. A mí, exacto, o el creador mismo, creo que Artie Spiegelman, que fue ganador, si no me equivoco, del premio Pulitzer, creo que debiera estar entendiendo que los momentos culturales que vivimos se gana más compartiendo y creando un ecosistema de valor alrededor de una obra porque al final del día tú escribes una obra para ser vista, leída, disfrutada y que eso te pague un estilo de vida por el valor que estás compartiendo. Palomita número uno, es valioso lo que tiene. Palomita número dos, culturalmente, ya estamos hablando de internet de eso masivamente. Palomita número tres, si ya fuiste relevante, súbete a la conversación y siga aportando valor. Pero ahí es donde puso la restricción de, ah no, si van a hablar de mi libro, cómprenlo. Cuando tal vez en este momento esos 30 o 40 años de su existencia en este planeta, creando el análisis que ha hecho, por fin encontró el hueco correcto en términos contextuales para encontrar la relevancia del mensaje que quería difundir con su libro Mouse. Pero yo lo voy a leer, creo que es un libro que hay que ver, o sea, gráficamente me encanta cómo está y creo que al ser un tema tan delicado, este hombre si entendiera la cultura digital y eso lo hiciera saber a su grupo editorial, creo que el valor generado sería infinitamente superior. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Cada vez que converso contigo y es otra de las partes que más estar enamorado infinitamente de ti es que ocurren conversaciones valiosas, inesperadas, no importa el contexto y una de las cosas que tú y yo filosofábamos es que John, ¿qué es la realidad? ¿Existo o no existo? ¿Existo para ti para mí? Y de repente llegamos a una conclusión que fue como una hipótesis de esa conversación. Todos somos computadoras y tus ojos que serían como la entrada de la información del sistema operativo realmente lo que está ocurriendo es que debe haber una computadora, una nube en un momento de la galaxia o la galaxia misma es esto en donde tu procesamiento cerebral es una computadora en blockchain junto con todos los animales vivos de este planeta que procesan a su forma para darle estructura lógica coherencia en la línea del tiempo espacio y veas o coexistas en la misma línea del tiempo creando la realidad que conoces. Es decir, que si no observaras esta realidad esa realidad no existe pero al ser una computadora tú una cámara de entrada pues ahora gracias a ti ese pedazo de la realidad existe y si hay alguien más que la pueda observar llámalo un ser humano una flor o algún ente vivo estás compartiendo esa realidad coexistiendo ya sé para este momento debes estar estos niños que están tomando que se meten la verdad nada nos metemos ideas pero ocurre algo que me voló la cabeza de acuerdo a un artículo que fue publicado científicamente tu cerebro el tuyo y el mío puede ser una computadora computadora cuántica que alucina con las matemáticas y hay un experimento increíble que hace el artículo y lo voy a hacer aquí y ahora va ¿cuánto es 4 más 5? ya lo tienes 9 4 más 5 es 9 ahora un poco menos rápido ¿cuánto es 5 más 4? perfecto 9 todavía ¿verdad? ok vamos a esperar unos segundos ten un poco de paciencia con lo que te voy a decir siéntete siéntete libre de hacer un estiramiento rápido para que tu mente fluya y pasemos a lo siguiente ahora sin mirar ¿cuál fue la respuesta de la primera pregunta? todavía 9 ¿verdad? esto que acabas de hacer o lo que acabamos de realizar es una serie de funciones cerebrales avanzadas hiciste cálculos basados en indicaciones diseñadas para atraer a partes completamente diferentes de tu cuerpo y trabajen de manera coordinada y mostrar la capacidad de recordar información previa cuando se te preguntó más tarde yeah gran trabajo esto que tú hiciste parece una obsolescencia para la mayoría de nosotros como algo rutinario es como ah John sumar y restar pero en realidad es una proeza increíble de poder mental y de procesamiento mental acto por el cual de acuerdo a una investigación reciente realizada por un par de equipos de la universidad de Bonn y otro equipo de la universidad de Tübingen estos procesos que para nosotros simples de pensar de sumar de restar pueden indicar que sí somos una computadora cuántica por lo tanto Fer tú y yo en esta hipótesis que tardamos horas en llegar a esa conclusión probablemente tengamos algo de intuición sobre lo que estamos observando tú y yo somos grandes computadoras que procesan información y que aportan a la unidad de procesamiento universal para definir qué es la realidad está cañón porque porque cuando lo analizas de esa forma pues te das cuenta que nuestro cerebro a lo mejor todavía no está mostrando su máximo potencial porque en una línea de tiempo si nos comparamos con lo que lleva la tierra existiendo pues sabemos que nuestra existencia es nada ¿no? entonces y todavía si lo comparas con la historia de las matemáticas o nuestra relación con ellas pues la verdad es que son seis mil años es muy poco tiempo para poder evaluar si somos buenos o no en las matemáticas o sea las matemáticas nacieron con los mesopotámicos exacto entonces eso fue hace seis mil años pero nuestra especie existe desde hace unos trescientos mil de acuerdo a lo que se ha investigado entonces si comparas los tiempos pues pues este pues llevamos muy poco tiempo tratando con las matemáticas o con los conceptos o no importa con lo que que estemos realmente compartiendo esta realidad llevamos muy poco tiempo entonces si lo comparas así pues nos pareciera que sí es asombroso que podamos hacer ese tipo de cálculos es decir al cerebro humano no le importa si usas números o no el cerebro está listo para hacer estas ecuaciones matemáticas como si fuera un procesador predeterminado de procesamiento y eso es algo que al ser estudiado en este momento podría cambiar y dado que hay muchas tecnologías que ahora mismo están estudiando cómo funciona el cerebro puede puede cambiar la forma en cómo percibimos que funcionamos en el universo y eso me parece trascendental en la ciencia y creo que justo ahora llega en un momento este tipo de investigaciones cuando al mismo tiempo se está desarrollando el poder de la computación cuántica entonces no no creo que sea casualidad en términos de bueno estamos entendiendo nuestra propia capacidad cuántica en este sistema al mismo tiempo que ya estamos desarrollando otra inteligencia cuántica es como es magnífico entonces Rubik y Mordy conozcan su propia civilización y luego subcivilización exacto si me siento pero creo que al final del día lo que a lo que esta investigación se refiere o a la conclusión que llega es que pues si siguen haciendo análisis más detallados lo que van a hacer es poder descifrar los roles individuales de las áreas del cerebro y los códigos neuronales en la aritmética mental lo que significa Fer que este ejercicio de sumas y restas que hicimos ahorita cuando tú y yo realizas una función matemática simple como lo que hicimos como sumar 2 más 2 o 1 más 1 más 1 más 1 tu cerebro puede alucinar todas las respuestas posibles a la vez mientras trabaja simultáneamente para recordar la respuesta o sea esto significa que aunque tú no lo sientas así para poder decir que la suma de 5 más 4 o 4 más 5 es 9 tu cerebro tuvo que hacer una especie de doctor strange adentro en tu cabeza pensando en todas las posibilidades y en todos los números que no eran la respuesta correcta para dar la respuesta correcta pero eso ocurre en tan micros o ya no sé ni qué medida de segundos que no lo notamos y por lo tanto no lo hacemos consciente y pensamos como ah es muy fácil pero en realidad requiere un proceso que es justo a lo que apunta esta investigación exacto los investigadores dijeron que hay ahí que hay ahí porque es más rápido que el lenguaje es un procesador y esta capacidad de responder matemáticamente a preguntas matemáticas en nuestra cabeza antes de que podamos reconocer activamente que estás pensando en eso porque respondimos como ah pues nueve y en tu cabeza no viste cinco naranjas más cuatro eso no estaba ocurriendo fue pum nueve no estabas pensando pero estabas reconociendo activamente que estabas haciendo la ecuación en tu cabeza de manera simultánea y eso mis queridos amigos y es lo que tiene divertido a todos los científicos hoy se llama viaje cuántico en el tiempo y si está ocurriendo en nuestro cerebro en el tuyo y en el mío ahora mismo o sea es que está increíble que para dar esa respuesta tu cerebro haga miles de viajes cuánticos que tú no te das cuenta porque los hace tan rápido que para ti solo es como ah pues es fácil eso es es una es una locura pero te pongo una entrada de discusión para nuestros lugares cuando discutimos ¿es el universo un cerebro cuántico? seguro sí y nosotros las pequeñas neuronas que la integramos puede ser puede ser he visto cosas John he visto cosas estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black bueno pues se nos fue el tiempo cuánticamente rápido John en este episodio así que pues agradezco el esfuerzo que hiciste porque si estabas bastante malito pero aquí estamos mira por dentro destrozadas y por fuera nadie se da cuenta así que gracias por ese esfuerzo gracias y también decirles a todos los que ya están en Black School que espero que estén haciendo su tarea porque miren esto se va a poner bastante rudo tabla no estamos felices la verdad es que esta generación de Black School está súper interesante si estás ahora mismo que haces escuchando el podcast ponte a leer los libros que hay exacto es un placer tenerte si tú no pudiste ingresar en esta edición pronto en algunos meses volveremos a abrir las ventanas para los siguientes cursos disfruten los que están ahora mismo bueno pues ya está yo soy Fernanda Rocha me pueden seguir en redes sociales como arroba Fernanda Rocha y no olviden que tengo un newsletter semanal que se llama traficante de ideas y ahí les comparto un montón de cositas curiosas que pueden destapar su curiosidad y su creatividad yo tengo que confesarme y seguramente me van a pegar ahora mismo pero yo no he podido estar activo en los proyectos que dije que iba a estar activo por dos razones una llegaron proyectos muy muy demandantes de tiempo para Black Bot incluido Black School que es una cosa que me ocupa mucho igual a Tifer y me he desfasado de la creación de estos contenidos lo cual perdonen por eso pero los estoy recompensando porque si bien no he podido grabarlos si los tengo hechos es decir solo me hace falta que me siente los grabe y los edite cosa que si va a ocurrir así que perdón por esa desfase yo soy John Black y es un placer tenerte acá y también Fer te reconozco porque a ti también te inyectaron pero tú eres más fuerte que yo no sé cómo lo haces y logras siempre reponerte de cualquier adversidad que hay inclusive sea física mental o del corazón gracias Fer y gracias a ti que nos escuchas y que has dejado tus estrellitas muchas gracias de verdad o si gracias y los que no lo han hecho Fer que lo hagan por favor tabla ah no es cierto si por favor háganlo miren pasa esto no estamos compitiendo por ser el podcast más popular de la historia ah no ah no por lo que sabemos es una representación significativa porque no somos esclavos del algoritmo simplemente por eso no somos esclavos pero sí me encantaría hacer una sorpresa ¿sabes? sí me encantaría queremos ser la anomalía sí que así como este libro de Maus que se volvió muy popular en el momento correcto que en algún momento siento y estoy seguro va a ocurrir con este tipo de contenidos van a encontrar el momento correcto gracias a ti y si tú aportas a esto feliz la verdad podríamos hacer que las cosas funcionen un poquito mejor o más interesante de lo que hoy existe gracias por eso Fer y como decimos en cada edición nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta BlackBot muchas gracias a ti